Alejandro Mena y Rocío Calderón, expertos de educación musical, estuvieron presentes en el desfile del 15 de septiembre en la ciudad de San Isidro del General, con el fin de seleccionar las bandas que podrán participar en el Festival Luces del Valle 2024. Ellos fueron convocados por la comisión organizadora con el fin de contar con el criterio de expertos en la materia. Yo soy educador, soy profesor de educación musical para el Ministerio de Educación desde hace 15 años y pues se me contactó para esta labor, esta difícil labor porque bastantes bandas, bastantes delegaciones muy ordenados, muy bonito, como es característico de Pérez Celedón. ¿Cuántas personas? Yo bueno, sé que también está doña Rocío Calderón, que es parte del grupo, ¿quién es más conocido? Solamente nosotros dos este año, sí. Normalmente son dos, tres personas y es un criterio que hay que dar profesional con una tabla específica, entonces no hay como mucho espacio para pasar tantas personas, es muy angosto el trayecto, entonces dos personas y ya nos reunimos luego a ver criterios. Para esas elecciones se cuentan con diferentes criterios que se tienen que evaluar. Bueno, hay de todo rítmica, la parte melódica, o sea, todo en una banda, también tenemos lo que es los arreglos, el ensamble, la instrumentación, que vayan a tempo, interpretación y calidad de la interpretación también, es mucho de apreciación musical. ¿Cuándo tienen que darle los resultados a la comisión organizadora? Hoy mismo se pasan lo que son las tablas, los valores, nos reunimos en la tarde y habría que ver para reunirnos ya para ver esos detalles en estos días posiblemente, sí. Los expertos caminaron en el desfile para observar el desempeño y luego en la tarima principal. Entonces, la primera visita que le hacemos es así, caminando, sorpresa, para ver cómo están organizados sin sentir la presión del jurado. Y luego... Sentirlos allá, frente al parque de San Cidro, el general. Correcto, y ya luego cerramos allá viendo que ya, allá de ellos, den lo mejor de ellos, ¿verdad? Como lo han venido dando todo el camino, que hagan un cierre espectacular. Todos los años se selecciona una banda de primaria, una de secundaria y una independiente para que participen en el desfile del Festival Luces del Valle, que en este 2024 será el sábado 7 de diciembre.